La dirección nacional extraordinaria del PRD pidió al gobierno federal que la buena popularidad de la que goza el presidente Andrés Manuel López Obrador no sirva como instrumento para avasallar, sino para avanzar en la democracia. En su balance a 100 días del inicio de la administración federal de López Obrador, la dirigencia nacional del Sol Azteca reconoció que desde la presidencia ha habido un buen manejo mediático de las acciones del gobierno, lo que le ha arredituado al jefe del Ejecutivo Federal en una alta popularidad. Los PRD aceptaron que apoyan los intentos del presidente de la campaña, en aras de mantener una política de austeridad. Los PRD aceptaron que apoyan los intentos del presidente de la República por eliminar la corrupción, pero le recriminaron que haya comenzado a recortar por el rubro de organizaciones civiles y trabajadores, mientras los responsables de la estafa maestra y el caso Odebrecht viven sin preocupaciones. También criticaron las consultas populares que ha impulsado López Obrador, aún antes de llegar a la presidencia, y le exigieron que éstas se apeguen al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o ITE, para que no sirvan de justificación a decisiones tomadas de antemano. En ese sentido, los PRD también llamaron al presidente a actuar como jefe de Estado, y renunciar a su intención de intervenir en las elecciones presidenciales de 2021, con el pretexto de someter a revocación su mandato. MP ¡Suscríbete al canal!